Música Ok, aquí estamos con Ethan Vamos a hacer el challenge que Ethan propuso Un truco, una oportunidad Una sola vez para aterrizarlos, si no Ethan tiene derecho a hacer lo que quiera con mi pelo Y si Ethan no aterriza el truco, quítate el casco Vamos a ver como Ethan tiene el pelo Yo puedo hacer lo que quiera con su pelo Yo le voy a poner el truco a Ethan Ethan va a ponerme el truco a mi ¿Quieres explicar esto en inglés? Para las personas que están viendo Hey chicos Yo tengo un truco divertido Para hacer con mi papá Y así El truco no es tan divertido Un truco Es divertido, es solo escaré Sí Y así El punto de este desafío es que Yo voy a elegir un truco Para mi papá Lo que voy a elegir un truco Y si él no da ese truco que le dije Entonces, tengo que hacer lo que quiera con su pelo Lo que quiera con su pelo Y si Ethan no da ese truco El truco no da ese truco Es solo una oportunidad Es una oportunidad Si no te lo que quiera con su pelo Lo que puedo hacer Lo que voy a hacer Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer un truco Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Ok, ok Vamos a hacer esto Yo he decidido tu truco ¿Estas listo? Voy a hacer un truco flip En la flipa ¿Quieres un truco flip? ¿Quieres un truco flip? Sí, truco flip Un truco flip Sí, eso es exactamente lo que tienes que hacer ¿Quieres un truco? que estaba casi ahí que estaba tan cerca pero sabes lo que tengo que hacer take your helmet off ¿Estás listo? ok ok, ¿estás listo para esto? ok, ¿estás listo? oh jeez ¿estás listo? oh my oh my no tengo que pagar mi dinero oh my sorry guys lo siento, no no lo aterricé, yo estaba seguro que le iba a aterrizar y y me falló un pie ok, hice la cruz ¿me quieres hacer la cruz? ahí vas ok, ahora es mi turn no quiero Ethan hacer 360 sobre la espina sobre esa espina primera vez primero ahí 360 sobre la espina Ethan tiene que hacer 360 sobre la espina primera vez no se puede caer si te caes Ethan, voy a hacer otra cosa con tu pelo pero yo pensé que lo iba a hacer lo iba a hacer leí me pensé que iba a a aparecer te desesperaste te desesperaste te desesperaste te desesperaste se apagó un importe Ah, sí, está grabando Esto fue una mala idea Debería haber nunca creado este desafío Ok, y es todo Sorry, no lo hicimos Ok, Day 2 after the challenge Now you can see the final result I lost, so I ate and just shaved my head And I'm going to try to do the rails in the park again I tried to come, I tried yesterday but I couldn't because There were police, a firefighter's truck as well Many people so I couldn't do them Hopefully today is going to be empty The other way it was so big Now I just started to release a incident In the past, I ended up trying to go To the Las Vegas, I ended up dying Yeah, it's terrible And I was going to try to pay attention I was just going to try to be careful To the Las Vegas, I was going to try and get out of my way And I was going to hit the stairs To the Las Vegas I was able to do yoohoo this part is so hard because there is no no room i go so fast from top side i see jump here and i don't have like enough time to to set the back road out or the soldier i'm going to do soul grind top side acid and bag bag royale i've lost the wheel look at this look at this rails crazy i love them but i don't know where my bolt is so i don't know if i can finish my tricks i didn't find the bolt i didn't find it i didn't find the bolt so i can't finish my tricks but uh i did i did so top side so the free rails that's already good next time i want to do in the end of the the last rail i want to do back way off so i gotta come back i hope you guys enjoy this this little session you 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 you